Estoy pienso, yo no me voy a morir por eso Escuchen mi música, eso es lo que cuenta Total, cuando me muera no me voy a llevar la cuenta Ni la punto 40, ni 100, ni de 50 Pero encárgate de que mis hijos ya no paguen 30 Te den cuenta, quizás es lo que a mí me da la gana Yo nunca vine a esto por fanáticos ni famas Dices que me vendí locos, has equivocado Que fueron mis hijos, los que ya están agotados Digamos que encontré lo que tanto había gustado Un trabajo que me ayude a mi familia a estar abogado Llamen al abogado, otra vez me han demasado Todas estas razas de homicidio en primer grado Total en los juzgados, ya estoy bien embronjado Discúlpate y vete, tu juego está terminado Vaya, go ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hey, what's happening? Hey, what's happening? Yo, what's happening? Hey, 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 what's happening? Ok. That's none of my business. 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 That's none of my business.